Un camión que a pesar de que tiene 42 años aproximadamente, pues sigue estando en buenas condiciones, déjenme se los muestro por dentro. ¿A cuántos de nosotros no nos tocó viajar en un camión Dina como este? Nos llevaba de la casa a la escuela, de un estado a otro o inclusive de un país a otro. Así es, el día de hoy les voy a mostrar este precioso Dina modelo 1980. Estos camiones tienen una historia muy increíble, yo sé que te llegarán muy bonitos recuerdos que te van a hacer viajar en el tiempo. En algunos de mis videos este bonito camión salía de fondo, únicamente que pues yo no había pedido permiso al dueño para poder grabarlo. Y pues el día de hoy ya tengo autorización, entonces pues con todo gusto se los voy a mostrar. En el interior tiene cosas muy padres que yo sé que les van a gustar mucho. Un camión que a pesar de que tiene 42 años aproximadamente, pues sigue estando en buenas condiciones, déjenme se los muestro por dentro. Vamos a viajar un poquito en el tiempo amigo, recuerda tú cuando llegabas, te subías y pagabas tu pasaje y ya después te ibas a sentar cómodamente. Miren el interior amigos, me gustan mucho los detalles en cromo, vean el tamaño del volante. En esos tiempos era muy común este cubre asiento amigos, realmente desconozco de qué material sea, pero se siente pues muy chistoso sentarse en este material. Por allá tenemos pues lo que son los botones para encender luces tanto del interior como del exterior, por ejemplo las luces de los escalones. Por aquí en la parte superior del chofer tenemos lo que es un maletero, yo supongo que para guardar utilería o para guardar cosas personales del chofer. 1980, durante esta década se llevaron a cabo acontecimientos muy importantes en el transporte de vehículos en México. Entre ellas, en los primeros años del mismo año, empresas administradas por el estado, DINA y Maza, tendrían el monopolio de la fabricación de buses para uso extranjero. En 1981, DINA Autobuses produjo 717 autobuses extranjeros, mientras que Maza produjo otros 484. Este camión tiene algunas modificaciones amigos, porque pues le quitaron alguno de sus asientos, pues para ponerle distintas modificaciones, ahorita se los voy a mostrar. La verdad es que pues está muy padre. Por aquí tenemos ocho asientos y dos mesas amigos, para que los amigos o la familia pues vayan aquí botaneando, vayan a gusto en un viaje largo. Todas sus luces aún encienden amigos. Aquí vamos a una de mis partes favoritas, y sé que para muchos también los cerámicos. Como pueden ver, este camión tiene un pequeño bar, en donde si el pasajero viene un poco exhausto o viene un poco estresado, pues sin problema puede venir aquí a tomarse un vinito o algo. Y lo mejor de todo es que puedes prender las luces y sentirte un poco más cómodo. Y de igual forma si quieres venir a darte una arregladita, una peinadita, maquillarte, pues aquí tenemos un espejo bastante amplio con sus luces para que pues tú vengas aquí. Hasta finales de la década de 1980, se siguió produciendo el Dina Olímpica con modificaciones menores. El modelo 330 G5 está propulsado por un motor DD6V92TA con una potencia máxima de 330 caballos. Una caja de cambios Spicer de cinco velocidades y marcha atrás. En un camión de pasajeros, al igual que en una casa, pues no puede faltar el baño y pues por aquí lo tenemos. Si vienes un poco cansado de tu viaje, sin problema, puedes venir a acostarte alguna de sus seis literas. Y por aquí también tenemos un espacio en el cual pues también están dos sillas, también cada una con su espejo por si pues también quieres venir a maquillarte aquí, por si está ocupado allá. O este también tenemos por aquí un colchón para que pues si quieren los niños venir a jugar aquí. ¿Cuántos de nosotros, familia, amigos y conocidos tuvieron la oportunidad de viajar en un autobús de esta gran marca? Sus asientos realmente cómodos, acogedores, así como un interior totalmente elegante que nos hacía disfrutar tanto el viaje. Por el exterior nos encontramos con combinaciones de colores asombrosas, así como cada detalle en cromo los hace ver espectaculares y robar miradas. Espero que les haya gustado mucho este video, amigos. Espero que tengan un bonito día y nos estamos viendo hasta la próxima.